Los comerciantes de la calle San Martín están molestos con la venta ilegal de productos de los vendedores ambulantes. Sostienen que la municipalidad no hace nada al respecto y piden de que se regule esta situación. Y mira, hemos tenido, hemos llegado al punto de sacar nosotros las cosas a la calle porque no, no, la gente no entra, no entra a comprar a lo puestero. Y como ocupan todo el ingreso local, hemos tenido que sacar nosotros para poder vender. Aparte hemos tenido que bajar los precios por el tema de que no, la gente opta por comprar afuera. Y claro, ahora se está viendo más afuera, la gente opta por el tema del precio. Hay un 40% más o menos más barato afuera que adentro del local. Así que bueno, por eso hemos gustado de poner gente ahí trabajando. Y algunos lo comprenden, algunos lo comprenden, hemos tratado de hablar, o sea, de hablar bien sin pelear porque ellos, o sea, nosotros sabemos la situación de ellos y ellos la nuestra. O sea, más o menos lo entendemos, pero bueno, cada uno hace lo que le conviene, ¿no? Para vivir, no hay otra. Esto nos perjudica mucho en el sentido de que nosotros pagamos alquiler, pagamos, tenemos los empleados que tenemos que pagarles, que están todos en blanco. Y bueno, y no hay forma, ya nos hemos quejado, nos hemos juntado a todos los comerciantes. No hay forma, no nos dan una solución. No nos dan una solución de que saquen, que puedan sacar los vendedores. Se ve que pueden más los vendedores que la municipalidad, que el intendente, no sé, porque no nos dan una solución. El rubro mío, bueno, yo no tengo lo que es prendas para vender, todas esas cosas, pero yo veo que los otros comerciantes que están, los vecinos míos, tienen que sacar todos los percheros afuera para poder vender, porque la mayoría de los vendedores que están vendiendo en la puerta, venden todo lo que hay en la calle, todo lo que es ropa, cosas de invierno, guantes, todo eso. Y bueno, y con la cuestión del tipo de rubro de música que vendo yo, venden compactruchos, películas truchas. Y bueno, pero no hay forma, no nos dan una solución.